Porque han sido cinco años de gobierno de trampas, trampas, emboscadas, mentiras, o sea, trapisondas, trampantojos, o sea, uno detrás del siguiente. O sea, y el escándalo de hoy lo taparé mañana con otro escándalo, con otro real decreto, con otra ley que retuerce aún más la realidad social, económica y política española. O sea, realmente es, en fin, yo sinceramente me considero una persona criado en la democracia, que cree en la libertad personal, en el libro albedrío que Dios nuestro Señor nos da el día en que nos conciben. Yo creo que tenemos la capacidad de acertar, de equivocarnos, de elegir el bien, en cada momento, en cada encrucijada de la vida. Y creo sinceramente que la democracia es un sistema que a pesar de sus deficiencias debe funcionar. Pero sinceramente no puedo entender cómo todavía el Partido Socialista del Español tiene esta enorme cantidad de apoyo ciudadano. No me lo puedo explicar, porque realmente en España llevamos 20 años, y no es solo culpa de Sánchez, también de Rajoy, también, por supuesto, de Zapatero. Llevamos los salarios estancados, el poder adquisitivo. Nos están adelantando por todos los lados las repúblicas del norte de Europa, que eran países que estaban... Países o comunistas, que eran comunistas. Claro, o sea, que vienen de una economía rudimentaria, sin resortes. Nos están pasando en el poder adquisitivo real, a coste de la vida local de cada país. Y a día de hoy, esto está pasando. Y estamos estancados, económica y socialmente. Yo no puedo entender cómo los apoyos al PSOE todavía no se desploman aún más.